Tal vez conozcas o hayas escuchado hablar sobre los Speedruns y como hay gente que se encarga de terminar misiones, campañas completas en tiempos inimaginables y Halo no está exento de esto. En este video conocerás las 10 misiones más rápidas que hay en la saga de Halo. He tomado simplemente los títulos del 1 al 5 o de CT y Reach para este top y usando sus tiempos promedios en fácil y legendaria de acuerdo a HaloRounds.com. Así que sin más que decir, comencemos. Número 10 El cartógrafo silencioso de Halo Combat Evolved se lleva el puesto número 10 con un tiempo de 3 minutos 13 segundos por Sabuzuka y 3 minutos 16 segundos por Garish Goblin, haciendo simplemente una diferencia de 3 segundos. Esto se debe al famoso truco llamado Stick Stack que permite completar gran parte de la misión sin siquiera caminar volando gracias a las granadas. Así que les dejo con el clip y pues vayamos por el siguiente puesto. Número 10 Número 9 Muchos conocerán a Anochecer de Halo Reach como una de las misiones más rápidas que hay, ya que con el truco de atravesar la pared con un carrito te salva bastantes bastantes minutos de juego pero Mooncake One lleva esto al extremo 3 minutos 4 segundos en fácil y 3 minutos 6 segundos en legendaria ponen a anochecer como una de las misiones más rápidas de todo el juego usando técnicas de movimiento súper súper complicadas logra bajar este tiempo a algo inhumano completamente difícil de superar Número 8 Hilo 5 fue el título más reciente que se empezó a espirronear y con la misión Osiris nos dejó súper impactados 2 minutos 54 segundos por Renegade 15 y 3 minutos 1 segundo por Distro hacen que esta misión sea un espectáculo visual increíble atraviesan paredes, atraviesan pisos, salen volando de todo hay en esta misión así que si quieres empezar por algo empieza con esta Número 7 La misión exclusa de Halo 3 dura 2 minutos 48 segundos en fácil y 2 minutos 49 segundos en legendaria Hark se las ingenió para simplemente establecer un segundo de diferencia entre ambas dificultades algo súper impresionante de ver y si no me equivoco aquí vemos gente volando Spartans volando todo vuela en esta misión Número 6 Número 6 Delta Halo de Halo 2 es una misión muy peculiar ya que su tiempo en fácil es más lento que su tiempo en legendaria 2 minutos 42 segundos por Screwball 711 y 2 minutos 33 segundos por el usuario Mr. Monopoly hacen que esta misión sea una locura vemos gente volando con la espada Ghosts que vuelan con granadas enemigos muriendo por todos lados o de hecho no simplemente los brincan cosas súper súper locas que tú cuando jugaste Halo 2 hubieras deseado saber todo esto Número 5 Tenemos otra gran misión Kiss de Halo 1 2 minutos 20 segundos en fácil y 2 minutos 21 segundos en legendaria hacen esta misión algo súper increíble de ver vemos que atraviesan paredes usando cuerpos de Flood y bueno de hecho ese es el mayor truco de la misión eso es lo que hace que esa misión sea tan rápida atraviesan una pared usando un Flood así que no lo intenten en casa porque si está complicado de hacer Número 4 Reserva Uplift de Halo 3 ODST tiene un tiempo increíble 2 minutos 14 segundos en fácil y 2 minutos 14 segundos en legendaria ponen a esta misión en el cuarto puesto Nonstop Bob se las ingenió para hacer esto exactamente igual replicó la misión en legendaria y pues que gran hazaña aparte de las misiones de ODST son algo cortas pero no manchen hacer esto en legendaria al mismo tiempo que hacerla en fácil es algo increíble número 3 agárrense de la silla porque lo que viene a continuación no se la van a creer taller y plaza es la primer misión de este top que se acaba en menos de 2 minutos 1 minuto 59 segundos en legendaria y 1 minuto 46 segundos en fácil por a Royal Hobo en ambos tiempos hacen esta misión algo sorprendente de ver simplemente es manejar el personaje de una manera perfecta girar en puntos perfectos brincar en zonas perfectas todo es precisión y perfección en esta misión número 2 tal vez el tiempo anterior no fue tan válido por el 1 minuto 59 pero Prepare to Drop de Halo 3 ODST si lo es 1 minuto 48 segundos por Chappie Fight en fácil y 1 minuto 50 segundos por Mr. Blue Cryon en legendaria hacen a esta misión algo igual hermoso de ver el movimiento de la gente a la hora de es precisión total o sea si lo anterior fue precisión total esto es precisión aún más total más precisión más total número 1 ok Halo 3 ODST tal vez no debería estar en el top porque son misiones muy cortas pero aún así las acortan más así que es mi top ustedes hagan su propio top y chica su madre pero bueno Uprising en español alzamiento de Halo 2 si escucharon bien Halo 2 es la misión más rápida más rápida que ha existido es 1 minuto 28 segundos en fácil por Screwball 711 y 1 minuto 30 segundos por Mr. Monopoly o sea que en lo que va del video ya se hubieran acabado esta misión como unas 7 veces así de cabrón está imagínense no has podido ni terminar de ver un video y alguien ya acabó una pinche misión 20 veces ahora imagínense no hombre bestial bestial Uprising 1 minuto 29 segundos tiempo por medio fuck yeah motherfucking bueno eso es todo espero que les haya gustado si tienen alguna sugerencia déjenme en los comentarios si no me conoces suscríbete de todas maneras lo que sea me conozcas o no tira tu like si no pues no importa no es como que no es como que pinche ayude verdad pero bueno pues ahí estaremos viendo suerte bye bye